Una paratosa colisión hubo en Avenida Los Flamencos en dirección a Zona Franca, casi al llegar a Avenida Bulnes. Esto después que un vehículo particular provocara una colisión de dos taxis, uno de ellos venía con pasajeros en su interior y venían de comprar en el recinto franco de la ciudad. Una colisión de mediana a baja energía de dos taxis colectivos, uno de ellos con pasajeros, afortunadamente prevalecen las pérdidas materiales. Se han atendido a dos personas de sexo femenino con lesiones menores, algias, de policontusiones sin ningún tipo de gravedad. En este momento estamos en la colaboración de la unidad de rescate vehicular, primera compañía y la espera de carabineros para el control de tránsito. Por suerte todos los ocupantes quedaron a salvo en esta colisión que podría haber tenido un final distinto y que fue solo el choque emocional y daños materiales los que hay que lamentar en este accidente en el sector norte de la comuna de Punta Arenas. Un par de horas más tarde, 100 metros casi llegando al hospital clínico por la misma calle Los Flamencos, hubo otra colección en donde participaron dos vehículos menores. Hubo una colección de alta energía de dos vehículos menores, del cual había dos personas lesionadas, uno en cada vehículo. En una de ellas era una dama de un vehículo gris, el cual estaba con mayores construcciones. Conforme a la evaluación que hizo el SAMU, fue la primera persona que se evaluó y se extrajo de la posición que estaba en el interior del vehículo y fue entregado al SAMU. La otra persona ya estaba fuera del vehículo, no tenía mayores lesiones. Finalmente la mujer afectada tiene 26 años, fue trasladada por el SAMU con posible fractura costal y el hombre de 25 años del otro vehículo tiene contusiones leves y también fue derivado al recinto asistencial. Gracias por ver el video.